¡Vamos a ver los chicos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Y enviando a los caballeros! ¡A ver! ¡Compare! ¡Levante la mano al compa que manda a su casa! ¡El hombre que manda a su casa levanta la mano! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ya están pellizcando compa! ¡A ver! ¡Levante la mano a la mujer que manda a su casa! ¡Le hace los cigarros cabrón! ¿Qué pasa allí? ¡Bueno! ¡Yo por mi parte! ¡Es mejor que la mujer cuando! ¡Porque así no hay problema! ¡Mierda! ¡Pero sabe qué! ¡Espérense! ¡Mamá tiene que hacerle cambio! ¡Ay no! ¡Soy lo jugo ganando! ¡Eso es todo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Madrileza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!